Ya el gobierno municipal viene planificando las actividades, recordando nuestros 176 aniversarios del departamento del Beni. Y bueno, pues nosotros como dirección de turismo somos parte de la organización. Nos tocó hacer la serenata a nuestro querido departamento. Y bueno, pues ya planificando lo que va a ser esos festejos, aprovecho tu medio de comunicación, hemos lanzado una convocatoria a todos los conjuntos, grupos musicales, que se quieran presentar, que se quieran presentar su propuesta económica y artística para dedicarnos esa noche. Y bueno, que nos las hagan llegar aquí a la dirección de turismo. ¿Qué actividades se van a hacer en la noche? Bueno, estamos preparando una fiesta, lo tradicional, que nosotros festejamos un cumpleaños más, se podría decir, de nuestro querido departamento. ¿Cuántos años cumple el departamento? 176. Como lo dije hace rato, y bueno, estamos viendo la manera de que podamos tener juegos pirotécnicos, de que asista a la población y podamos cantar el himno al Beni. Y bueno, que todos nos sintamos orgullosos de esta hermosa tierra que nos vio nacer. Especialmente las instituciones públicas tienen que poner la bandera del Beni. ¿Y ya lo ha puesto el gobierno municipal? Sí, justamente se está coordinando con el secretario municipal para que ya pueda estar la bandera flameando en nuestros mástiles, como nosotros como municipio tenemos que dar el ejemplo. Y bueno, invitar también a las demás empresas, a los demás emprendimientos que hay acá en Renavaque, de que puedan poner ya la bandera como símbolo de nosotros los venianos y orgullo de ser venianos. Gracias.